Poderoso es nuestro Dios, el Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios, Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso, el amor de Dios, es maravilloso. ¿Cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar más alto que él, tan bajo que no puedo estar abajo de él, tan ancho que no puedo estar afuera de él. Grande es el amor de Dios. Su amor, su amor, su amor está corriendo ya, su amor, su amor, su amor, su amor está corriendo ya, por todo el mundo está corriendo ya. Es el Espíritu el que hace todo, hermanos queridos, es el Espíritu el que nos llena. El Espíritu está aquí para consolar, para guiar, para liberar al pueblo de Dios. Por eso le decimos cantar. El Espíritu el que hace todo, hermanos queridos, es maravilloso, el Espíritu el que nos llena. En este lugar está aquí, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu el que nos llena. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí. Y el Espíritu sabe lo que tenemos que darle a Él. Cuando yo levanto mis manos, como Moisés, el Señor sabe que le estoy pidiendo y que estoy dando gracias. Estoy alabándolo, adorándolo. Por eso, cuando levanto mis manos, viene una fuerza de Dios espectacular, una fuerza de Dios poderosa y gana el ejército de Dios. Gana Dios a través de su iglesia. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace atabar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, tu humedad. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Gracias, Señor, por hacernos sentir esta presencia. Bienvenidos, especialmente, bienvenidas mamás, agradecer por la vida de ustedes. Bienvenidos todos, para pedir muy, pero muy especialmente, por todas las mamás vivas y difuntas también. Vamos a pedir una especial bendición. Gracias. 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 Van ustedes dejando acá, junto con estas también, las que hemos traído de la jefatura, y las que hemos ido cosechando a través de todas las misioneras en nuestras casas. Entramos en la Santa Misa, hermanos, un dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y del Espíritu Santo, estamos aquí. Para alabar, hermanos, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. Para alabar, hermanos, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, Dios trino de amor. El Señor, que es la fuente de todos los bienes, esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. No me han dado nada de espíritu, me voy a meter allá a la previsora. A ver, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, amados, vamos a la misericordia del Señor, porque por su misericordia nosotros fuimos sanados y salvados. Tenemos la salvación, hermanos, de Jesús en nosotros. Gracias a ese sacrificio que Él hizo en el altar del Calvario, Él nos derramó su sangre preciosa, nos llenó de misericordia. Pero no para que nos dejáramos nosotros la misericordia, sino para que tuviéramos misericordia con nuestros hermanos. Cuánto el Señor quiere que transmitamos misericordia. Tu misericordia es grande, tu misericordia incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu misericordia. La misericordia lleva a que siempre perdonemos, hermanos, queridos. Y el perdón nosotros lo tenemos que experimentar. Debemos experimentar el perdón, porque si no experimentamos el perdón, nos ganan esos tres demonios que son trillizos. El enojo, hermanos, el resentimiento, el rencor y la venganza que viene pegada a estos otros demonios. Cuando estamos enojados nos resentimos, estamos resentidos, estamos enojados, ponemos cara mala, damos vuelta la cara, ya nos vamos vengando. Probamos venganza, la venganza, la venganza es basura, la venganza es veneno, la venganza mata. Por eso, Señor, queremos siempre ser libres de esto, perdonando, Señor, como vos nos perdonás. Tu perdón, Señor, es grande, tu perdón, Señor, incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu perdón, Señor. Y el perdón llena de amor y el amor nos llena de paz, hermanos queridos. Va todo concatenado, va todo así, siempre las cosas de Dios van unidas como en espiral, siempre de una cosa sale otra mejor, siempre de algo bueno que nosotros sembramos vamos a cosechar algo todavía mejor. Qué lindo es cuando Dios da crecimiento a esa semilla de perdón y de amor que nosotros ponemos, porque va a salir primero un tallo, después una rama y después va a dar el fruto, en flor, en fruto, va a dar frutos buenos, porque el Señor así lo quiere. El Señor nos quiere vernos amándonos, porque Él dice, en el amor reconocerán que son verdaderos hermanos, en el amor van a reconocer todos que Dios está con ustedes como padre y la Virgen como madre. Tu amor por mí es grande, tu amor por mí, incomparable, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Y Dios Todopoderoso tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, pasa a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, tomen asiento, hermanos. Vamos cantando con alegría al encuentro de la palabra que nos va a transformar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El libro del Éxodo relata la eficacia que tuvo la oración de Moisés intercediendo por su pueblo. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Lectura del libro del Éxodo. Los amalecitas atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué, elige a alguno de nuestros hombres y ve mañana a combatir contra Amalek. Yo estaré de pie sobre la cima del monte, teniendo en mi mano el bastón de Dios. Josué hizo lo que le había dicho Moisés y fue a combatir contra los amalecitas. Entre tanto, Moisés, Aarón y Hur habían subido a la cima del monte. Y mientras Moisés tenía los brazos levantados, vencía a Israel. Pero cuando lo dejaba caer, prevalecía Amalek. Como Moisés tenía los brazos muy cansados, ellos tomaron una piedra y la pusieron donde él estaba. Moisés se sentó sobre la piedra mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sus brazos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. De esa manera, Josué derrotó a Amalek y a sus tropas al filo de la espada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo aclamamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Levanto mis ojos a las montañas. ¿De dónde me vendrá la ayuda? La ayuda me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. Él no dejará que desfale tu pie. Tu guardián no duerme. No, no duerme ni dormita. El guardián de Israel. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor es tu guardián. Es la sombra protectora a tu derecha. De día no te dañará el sol ni la luna de noche. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. El Señor te protegerá de todo mal y cuidará tu vida. Él te protegerá en la partida y el regreso, ahora y para siempre. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor. San Pablo recuerda a Timoteo que la escritura es fuente de la verdadera, sabiduría y trae la salvación. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, permaneces fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y para arguir, para corregir y para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté preparado para hacer siempre el bien. Yo te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos y en nombre de su manifestación y de su reino proclama la palabra de Dios. Insiste con ocasión o sin ella. Argulle, reprende, exhorta con paciencia incansable y con afán de enseñar. Palabra de Dios. Jesús, nos invita en el Evangelio a ser perseverantes en la oración, convencidos de que Dios nos oye y siempre escucha nuestras súplicas. Escuchemos de pie la palabra de Dios. Aleluya, gloria, gloria, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto. Y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor. De nuevo el Señor a través de la misma palabra de Dios nos dice, qué bueno que es leer la palabra de Dios, la Biblia. Si hay algo que nos ha hecho perder muchísimas cosas a los católicos, es casualmente la falta de Biblia, la falta de la palabra de Dios, de amar la palabra de Dios. Pedir el Espíritu Santo, hermanos queridos, para poder leer la palabra de Dios. El don de la sabiduría que nos da el Espíritu, el don del discernimiento, el don de la inteligencia que nos da, el don de la ciencia y del consejo para ver qué quiere Dios, qué es lo mejor para Dios en cada momento de mi vida. Porque no es lo mismo lo que Dios me pedía a mí cuando era chiquito que lo que me pide ahora a mí. No es lo mismo lo que me pide a mí que lo que te pide a vos. No es lo mismo y por eso cada uno de nosotros tiene que ir a la palabra de Dios. Y San Pablo lo exhorta a este nuevo obispo, joven obispo, Timoteo, y le dice, permanece fiel a la doctrina que aprendiste y de la que estás plenamente convencido. Tú sabes de quiénes las has recibido. Recuerda que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas, escuchen bien, escuchen, escuchen. Ellas pueden darte la sabiduría que conduce a la salvación. ¿Qué nos da entonces la palabra de Dios? La sabiduría que conduce a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. La fe, hermanos queridos, cuando es verdadera, te lleva a la palabra de Dios. La fe cuando es verdadera, vos querés conocer qué es el plan de Dios para vos a través de la palabra. ¿Y para qué sirve la palabra inspirada por Dios? Es útil, dice San Pablo. Es útil para enseñar. Es útil para arguir. Son los, más adelante lo va a decir, ¿no? Arguye con ella. Es decir, tenés buenos argumentos para poder decir por qué vos creés. Tenés buenos argumentos para decir por qué la fe católica es fe católica y no cualquier cosa. Arguye. Sirve para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. Fíjate vos todas las cosas que tiene la palabra de Dios, ¿no? Y esté preparado para hacer siempre el bien. Para eso la palabra de Dios que se debe escuchar, hermanos. Para todas estas cosas. Y te pone un ejemplo el Señor en la parábola del juez injusto. Se ve que los jueces en aquel momento, ahora ya no son así, ¿no? Los jueces en aquel momento dicen, no le importaba a Dios, pero no le importaba a Dios, ni tampoco le importaban los hombres. Es decir, hacían lo que querían con la justicia. Miren ustedes. Pero había una viuda, en aquel momento había una viuda que lo fastidiaba al juez. Fastidiaba a la viuda, fastidiaba, ¿por qué? Porque quería que le hiciera justicia al juez. Y el juez decía, pero viene de nuevo esta vieja pesada. Y venía la doña, y venía y le insistía. Y donde lo encontraba le decía, che juez, haceme justicia, ¿eh? Donde lo encontraba. Le pegaba unos gritos, se ve, y ya lo fastidiaba mucho. Y entonces el juez piensa, a mí no me interesa Dios. ¿Qué me interesa? Dios fuente de toda razón y justicia, como dice la Constitución Argentina. Dios como fuente de toda razón y justicia. No me interesa Dios, tampoco me interesan los hombres, dice. Pero esta doña es muy pesada. Y este hombre, histérico, no le gustaba estar con los hombres, nada, no quería saber nada con los hombres. Un histérico total. Se ve confrontado por la pesadez de la doña, de la viuda. Y la pesadez de la doña le gana a la histeria del juez. Se ponen a competir y al final le gana a la pesada. Y entonces el juez le hace justicia. Bueno, hermanos queridos, de acá saca una enseñanza el Señor. Saca la enseñanza de que siempre hay que estar preparado y hay que estar insistentemente pidiendo. Insistentemente pidiendo. Nosotros no debemos dejar nunca, ni un día, sin orar, sin meternos en Dios. Por supuesto que nosotros podemos decir, bueno, pero yo hice muchas cosas para Dios. Yo fui a atender a esta persona. Yo hice esta caridad. Yo hice bien mi trabajo. Yo aguanté con paciencia a mi suegra. Yo fui y los traje a los chicos del colegio. Me aguanto que me insulten encima, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener siempre un lugarcito para Dios. Un momentito para Él. Porque Él es lo más importante. No hay cosa más importante que estar con Él. Porque de Él viene todo. Dejemos esos momentos de oración. Sea cuando sea. Cada uno lo elige, hermanos queridos. De acuerdo a los horarios que tengo en el día, de acuerdo a mi capacidad de orar, etcétera. Tengo que darle más tiempo al Señor. Tengo que darle sus lugarcitos a Dios. ¿Será un minutito? Bueno, un minutito para el Señor. Para decir, Dios mío, gracias. Gracias por la vida. Gracias por la fuerza que me da. Gracias por la paciencia. Gracias por educarme. Gracias porque escuché la palabra de Dios. Gracias por esto y por lo otro. Para estar con Él. El Señor quiere estar muchas veces con nosotros. Pero nosotros estamos muy ocupados en otras cosas. Pero cuando nosotros rezamos insistentemente, entonces las batallas se ganan. Y fíjense que si vamos a la primera lectura, también tiene mucho sentido este de orar insistentemente. Porque cada uno de nosotros también tiene, como tuvo Moisés, un refradín, refidín. ¿Qué lo quieras? Refidín, una ciudad, un lugar donde peleó el pueblo de Israel con los amalecitas. Los amalecitas lo atacaron. Digamos, los demonios atacaron al pueblo de Dios en Refidín. Y cada uno de nosotros tiene que combatir contra el demonio. El demonio no se presenta, hermanos, con cuernitos y con una cola larga así y con un tridente. No, eso es una figura dantesca, es una figura nada más poética de lo que el diablo es. Así como nosotros le ponemos ala acá a los ángeles, pero los ángeles no tienen alas. No tienen alas. Nosotros representamos así. Porque son rápidos. ¿Para qué? Para ir al servicio de Dios. Son rápidos mensajeros de Dios. Esos son los ángeles que combaten por nosotros. Pero los demonios también están atacando al pueblo de Dios, hoy más que nunca. Los demonios se disfrazan de distintas ideologías. Los demonios se disfrazan, hermanos queridos, de distintos problemas. Los demonios se disfrazan de muchas cosas hoy. Todos tenemos un Refidín. Y Moisés en aquel momento le dijo a Josué, elige a alguno de nuestros hombres. Eran hombres elegidos para combatir contra los amalecitas. Y ve mañana a combatir contra amalec. Yo estaré de pie sobre la cima del monte. ¿Dónde va a estar? En la cima del monte. Siempre, hermanos, las cosas más importantes de Dios, tanto en Moisés como en otros profetas y en Jesús, siempre se dieron en el monte. Subió al monte. Quiere decir, elevate de los problemas. Elevate un poquito de la tierra. Salí un poquito de la tierra. Elevate para poder ver mejor las con los ojos de Dios. Y así entonces Moisés se elevó en el monte. Y desde el monte entonces le iba a dar la fuerza a Israel. Fíjense que Moisés podríamos decir, eh, Moisés eligió la mejor parte. Los mandó a pelear a los otros y se fue. Se fue al monte. Pero fíjense que va a ser al revés. Moisés descubrió que Dios le pedía estar en el monte orando, alabándolo. Y entonces se puso a alabarlo, abrió las manos y empezó a alabar a Dios. Y cuando Moisés levantaba las manos, el pueblo iba ganando. Pero Moisés se le cansaban las manos, se le caían las manos. Como nosotros, hermanos queridos, que muy pocas veces levantamos la mano al cielo. Ahí nomás se nos cansan las manos. Ahí nomás queremos volver a bajar los brazos. Pero sin embargo, Josué, perdón, Arón y Hur no le dejaban a Moisés que bajara las manos. Tal vez vos sos ese, ese Arón o ese Hur, que tenés que ayudar a las personas que más alaban al Señor para que no se le bajen los brazos. A las personas que más rezan, alentarlas para que recen más, para que recen con más fervor. Estos días necesitamos muchos Moisés que estén alabando al Señor mientras combatimos contra los demonios de hoy. Y entonces les levantaron los brazos a Moisés. Pero también los que le levantaban los brazos a Moisés, a Arón y Hur, se cansaron. Porque muchas veces también los que tenemos al lado se cansan. Y bajan también los brazos. Y ya no tienen fuerzas. Y entonces se le prendió la lamparita a uno y dice, vamos a hacer una cosa. Le vamos a hacer dos pircas, vamos a poner piedra. Y ahí pusieron los brazos de Moisés para que no se cayeran. Miren, miren al final quienes son las protagonistas de esta historia de Israel. Las piedras. Y esto podemos decir que muchas veces las personas más duras, las personas que nosotros ni las contamos, son por ahí las más necesarias. Las piedras, las piedras, ganaron la batalla porque no le dejaron esas piedras, no le dejaron a Moisés bajar los brazos y ganó el pueblo de Israel. Qué linda figura que es esta, hermanos queridos. Qué hermosa figura. De todos nuestros respidines salgamos ganando, abriendo nuestras manos al cielo, levantando nuestras manos al cielo. No dejemos de levantar nuestras manos al cielo. No dejemos de dar ejemplo de cómo levantamos las manos al cielo. El Señor quiere eso. Muchos hombres y mujeres que levanten los brazos, que levanten las manos, levanten sus corazones hacia Dios. Fijémonos, entonces, en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos pide Él? En esta historia, ¿quién sos vos? ¿Quién soy yo? ¿Quién es el que combate en el campo de batalla? ¿Quién es el que ora? ¿Quién lo ayuda a orar? ¿Y quiénes somos las piedras? Las piedras que, en definitiva, hacen ganar la batalla. Y esas, hermanos, esas ayudas que nosotros tenemos, podemos referirlas hoy, en el Día de la Madre, podemos referirlas a todas las mamás. Nos enseñaron a orar, nos enseñaron la paciencia, nos enseñaron la entrega, nos enseñaron el servicio, nos enseñaron a ser generosos, a olvidarnos de nosotros mismos. Claro, el juez aquel era injusto porque lo único que le interesaba era lo que él quería y nada más. No le interesaba otra cosa al juez. Así, nosotros tenemos que salir de los egoísmos, salir de la falta de generosidad, salir, hermanos, del qué dirán. Salir e ir al encuentro de los hermanos y enseñarles lo que nosotros hemos aprendido. Queridos, aprendamos de las madres, aprendamos del darse de las madres, de la generosidad de las madres. Y no nos dejemos de olvidar, hermanos, no, no, al revés, no nos dejemos de acordar de nuestras abuelas que nos enseñaron tantas cosas muy buenas. Las madres de mi madre, la madre de mi padre. Nuestras abuelitas, ellas nos enseñaron también este camino de entrega. Así pongamos toda la fuerza en la iglesia, así pongamos toda la fuerza entre los hermanos para poder combatir el buen combate de la fe. Hermanos queridos, ahora vamos a rezar con las madres, vamos a rezar. Pónganse de pie, pero las madres, las madres, las madres y las mujeres que hay aquí, también destinadas a ser madres, ser madrinas, ser madres espirituales de nuestro pueblo, todas las mujeres, les han dado una oración. Y si no se las han dado, la voy a leer yo. ¿Todas tienen la oración? No. ¿Tienen la oración o no tienen? ¿No tienen la oración? Bueno, ahí se la van a dar. Bien. Entonces, con ustedes, mamás, con ustedes, mujeres queridas, vamos a hacer esta oración por todas las madres. Si no tenés el papelito, no importa, cerrá tus ojos, abrí tus manos y reza también por tu maternidad. Todos. Padre de amor, que quisiste hacer a las madres colaboradoras tuyas en las hermosas tareas de la concepción y el cuidado de la vida, que con tanto amor creas cada día, escucha nuestra oración. Te pedimos, Padre, por todas las mamás, para que tomen conciencia de la bella misión que le confiaste y sepan cumplirla con amor, dedicación, alegría y esperanza, siguiendo el ejemplo de María, la madre de Jesús, tu hijo amado. Portalécelas con los dones de tu amor compasivo y misericordioso, para que puedan ser, para sus hijos, verdaderas maestras y guías en el camino de la vida. Y superando con paciencia sus limitaciones y dificultades, les den siempre lo mejor de sí mismas, con entusiasmo y con generosidad. Llena sus corazones con tu ternura, para que puedan secar con ella las lágrimas de sus hijos. Abrázalas fuerte, para que sean capaces de llevarlos con amor por el camino que conduce a ti. María, madre del cielo, intercede por todas las madres. Sé su guía y consuelo. Alcánzales de Dios la gracia para esta vida y la alegría eterna en la gloria. Amén. Feliz día, amadres. Nos ponemos ahora todos de pie. Vamos a hacer el credo. Recemos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí he de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora vamos a ejercitar el don de la intercesión, así como María Santísima, nuestra Madre, como los ángeles, como los santos, así vamos a pedir por las necesidades del pueblo. A cada intención suplicamos, te lo pedimos Señor, por la Iglesia, el Papa, obispos, para que nos indiquen el camino que debemos seguir para crecer como hijos de Dios. Oremos, te lo pedimos Señor, por el Padre Aníbal, para que María, que conoce su corazón, lo abrace con amor maternal. Oremos, te lo pedimos Señor, por todas las madres, para que puedan fomentar la fe en sus hijos, siguiendo el ejemplo de María, la madre de tu hijo. Oremos, te lo pedimos Señor, para que el Señor conceda a las madres amor, paciencia y ternura, y nos sintamos amados por Dios a través de ellas. Oremos, te lo pedimos Señor, por todas las madres que ya gozan de la felicidad del cielo, para que su recuerdo, su ejemplo y su amor, perduren siempre en nuestros corazones. Oremos, te lo pedimos Señor, para que el Espíritu Santo siga guiando la obra de amor y misericordia reflejada en el hogar, el buen samaritano. Oremos, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, te lo pedimos Señor, Señor, te lo pedimos 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 Señor. Señor, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Señor, con la unidad de la iglesia, te lo pedimos, Señor, para que vuelva la cultura del trabajo a la Argentina, oremos. Te lo pedimos, Señor, 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 te lo pedimos, Señor. por nuestro seminario y todas sus vocaciones, por Martín. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque está siempre con nosotros. Gracias, Señor, porque nos atiendes en nuestras súplicas. Haz que nunca nos cansemos de pedir insistentemente los dones del cielo para combatir bien este combate y para ganar el combate de la fe contra todos los demonios que se presentan por Jesucristo, nuestro Señor. Permanecemos de pie, hermanitos queridos. Vamos a traer las ofrendas al altar. Vamos a hacer el guión. Junto a los dones de pan y vino, te presentamos a todos los integrantes del hogar El Buen Samaritano para que reflejen siempre el amor y la luz de Cristo. Gracias también a todos los que han hecho los souvenirs para la misa de hoy, para las mamás. Vamos a sentarnos, vamos a hacer nuestra ofrenda, uniéndonos con todos los sacrificios, con todos los ayunos que estamos haciendo. Les pido mucha oración por el retiro matrimonial, hermanos, muy importante, muy importante que oremos para ganar este combate y para que muchos matrimonios cambien totalmente su vida, su forma de pensar y de llevar adelante su matrimonio con las gracias que trae este retiro matrimonial. Vamos a presentar nuestra ofrenda, vamos a poner nuestro diemos, nuestra ofrenda en la mano derecha y la vamos a levantar, hermanos queridos. Es un signo de agradecimiento ante la prosperidad que nos da Dios, Señor. Nosotros te decimos que creemos en ti, Señor, y que todo lo que tenemos, Señor, para poder vivir junto con nuestras familias es debido a tu gran bondad. Por eso aquí está la manifestación, Señor, de gratitud de todos tus hijos, de todas tus hijas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hagámoslo. Si sientes un murmullo muy cerca de ti, un ángel llegando para recibir todas tus oraciones y llevarlas al cielo. Así abre el corazón y comienza a grabar el gozo del cielo, todo sobre el altar. Hay un ángel llegando y bendición en sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Cuando los ángeles pasan, la iglesia se alegra, ella canta, ella llora, ella ríe y congrega, se enfrenta al infierno y disipa el mar. Siente la brisa. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora. Confía en mi hermano, pues esta es tu obra. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles volando. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Oren hermanos, oren de pie, para que este sacrificio mide ustedes, sea agradable, Dios Padre Todopoderoso. Señor, bendito, bendito. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito. Bendito, 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 bendito. Le ofrecemos, Señor, estos dones con el corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos mismos misterios que ahora celebramos. por Jesucristo nuestro Señor, contesten con gran alegría, el Señor esté con todos ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos sentado hacia el Señor, le demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, en Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar a todos de su plenitud, Él que era de condición divina se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, pacificó todas las cosas y así constituido Señor del Universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él, por eso unidos a los coros de los ángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, digno de alabanza, Con todos los santos cantamos para Él, bendito es el que viene, bendito es el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para Él. ¡Canta el pueblo entero! ¡Hosanna! 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 ¡Oh Señor! ¡Hosanna! ¡Hosanna! ¡Oh Señor! ¡Nuestro Dios! Nos arrodillamos, cerramos nuestros ojos. Este es el momento sublime. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando era entregado a la pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por tu cuerpo. Señor, Dios mío, 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 bendecimos. Él nos hace ganar las vagas, adoramos a Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración. Nos ponemos de pie hermanos queridos, le cantamos al Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, te cantamos hoy Señor. Digno eres de gloria y alabanza, levantamos nuestras manos, te cantamos hoy Señor. Grande eres tú, grande eres tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. No hay otro como Jesús, no hay otro como tú, maravillas haces tú, no hay otro como tú. Este es el misterio de la fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Gabriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección y la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todas nuestras mamás difuntas, de todas nuestras abuelas difuntas, también de Diego, de Luis, de Susana, Ofelio y de todos nuestros familiares, amistades, vecinos, todos los que queramos pedir aquí. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su amado Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Moisés levantaba los brazos, levantemos un poquito los brazos al cielo junto con Jesús, hermanos. Él, Él sale intercediendo por nosotros, por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe vamos a ser el Padre nuestro, hermanos queridos, que termina con una oración de verdadera liberación, para que cuando el pueblo alaba a Dios todos juntos, entonces hay liberación y hay paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra, en la tierra como en el cielo, en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden, no nos dejes caer de la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras aguardamos con gozosa esperanza la venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Que tengas en cuenta nuestros pecados y no la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre en cada uno de ustedes. Hermanos, por lo menos a cinco personas de las que están aquí alrededor nuestro, démosle un abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Ten piedad Este es el Cordero de Dios Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Cordero de Dios Dios danos paz Miren aquí, hermanos queridos, una mirada de Jesús nos puede transformar toda nuestra vida. Y una vida triste nos puede transformar una vida alegre. Y una vida egoísta nos puede transformar una vida generosa. Así todas las transformaciones que necesitamos verdaderamente vienen de Él. Miren, miremoslo, hablemosle, demosle importancia a este Jesús que está vivo aquí en la Eucaristía. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a este banquete celestial. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ahí va a estar Lucy con el alcohol, tercer, cuarto banco. Para todos los que van a comulgar en la mano, primero, purifíquense bien las manos, límpiense bien las manos con alcohol para poder tocar el cuerpo de Jesús. Y les recuerdo, una vez que uno comulga, inmediatamente con la lengua se purifica los dos deditos que han tocado el cuerpo del Señor. Al recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, demos gracias al Señor por todas las madres, fuente inagotable de amor y ternura. Cantando pasamos a comulgar. Con tus manos en las manos del Señor, que calma el mar, eres Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Con tus manos en las manos del Señor, que calma el mar, pon tus pies en las huellas del Señor, de Galilea. Con tus pies en las huellas del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar. Con tus pies en las manos del Señor, que calma el mar, con tus ojos la mirada del Señor, de Galilea. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar, noche y día sin cesar. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar. Y en tus ojos la mirada del Señor, que calma el mar, es Jesús el que te va a cuidar. Dios está aquí, estás aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta en sol, tan cierto como yo le hablo, le puedes oír. Bendito y alabado sea Jesús vivo, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre, bendito y alabado, Jesús sacramentado. Sentémonos, cerremos nuestros ojos, hermanos, para hacer una profunda acción de gracias. Hoy tenemos que dar gracias por la vida a través de nuestra madre, de nuestro padre. Recibimos la vida, el gran don del cielo. Allí estuvimos en el vientre de nuestra madre. Allí nuestra madre nos dio el calor, el calor de Dios, el calor de la vida. También tenemos que agradecer que hace unos años, hermanos, se abrió el corazón de un hogar para recibir a muchas personas que necesitaban un calor de hogar, el hogar del buen samaritano. Allí, bajo la inspiración del Espíritu, por la orden del mismo Jesús que nos dice que debemos ser como el buen samaritano, siempre receptivos de las personas, preocupándonos de las personas cada vez más. El Señor dio el nacimiento de esta gran obra del cielo. Agradezcamos, hermanos queridos, todo esto y mucho más que pasa en nuestra vida. Agradezcamos, hermanos queridos, todo esto y mucho más que pasa en nuestra vida. Agradezcamos, hermanos queridos, todo esto y mucho más que pasa en nuestra vida. Agradezcamos, hermanos queridos, todo esto y mucho más que pasa en nuestra vida. Agradezcamos, hermanos queridos, todo esto y mucho más que pasa en nuestra vida. Agradezcamos, hermanos queridos, todo esto y mucho más que pasa en nuestra vida. Ahí está María. Ahí está María. Si no sabes cómo hacer una oración. Ahí tienes a Dios. Ahí tienes a Dios. Si estás buscando acercarte a Dios. Ahí tienes a Dios. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. Como Juan la recibió en su casa, ahí tienes a tu madre. Donde quiera que vayamos, está la madre. Gracias. Permanezcan sentaditos un instante. No se vayan, sobre todo las madres, tenemos un lindo souvenir para que se lleven, algo rico también. Y gracias y muy, pero muy, muy feliz día. Y quédense después de que les dé el souvenir, se me quedan por aquí las madres, las mujeres, todas, que están presentes para poder sacarnos una foto junto a nuestra madre auxilio de los cristianos, la auxiliadora. Ahora, el próximo domingo, hermanos, vamos a tener las misas de 10 y de 19. La única misa que no voy a celebrar es la de 12 en San Ignacio. Pero ya les dije a la comunidad de San Ignacio que vinieran aquí a las 10 o a las 19. El sábado y domingo voy a estar con los matrimonios en la quebrada, en el albergue policial de la quebrada. No se vayan a ir a la casa de la quebrada, es en el albergue policial. Y por eso es que es un poquito más chiquito para recibir tantos matrimonios. Entonces, todavía puede haber un matrimonio más o dos que se anoten, hermanos queridos. Ya gracias a Dios somos muchos los matrimonios que vamos a ir y vamos a estar en ese retiro matrimonial. Bueno, acuérdense que para parejas va a haber el año que viene. O sea, tienen tiempo, por lo menos en el verano, de buscar alguna pareja para poder hacer el retiro el año que viene. Bien. ¿Y qué más les iba a decir? Esta semana, el martes, el día de la Virgen de Shasta, me han pedido una misa, así que vamos a celebrar la misa a las 7 de la tarde. Hay un cumpleaños de 15 también, una niña de 15 que le da gracias a la Virgen por sus 15 años. Va a haber misa miércoles, jueves. El viernes, dos misas a las 5 en San Ignacio a las 7 de la tarde aquí. Les agradezco infinitamente a todos los que están colaborando con el remato, con el retiro matrimonial. Para que no sea oneroso, para que sea gratis, gratuito para todos. O sea, que si usted le pone, porque siempre hay una excusa para no hacer el retiro matrimonial. La excusa primera, no tengo plata. No tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Bueno, es gratis. Así que no ponga esa excusa porque esa excusa no va. Después decir, no tengo con quién dejar los niños. Bueno, querido mío, siempre hay alguien para cuidarte los niños. Siempre. ¿Cuántos años tiene tu niño? ¿Quién tiene 17, 18, 19? Bueno, déjalo con la novia y anda a el retiro matrimonial. Matrimonial. Eso le va a venir muy bien a los hijos. Los hijos se dan cuenta cuando se vive o no se vive el sacramento de los padres. Por más que vos digas, yo soy un gran católogo y yo sé muy bien por qué me casé por la iglesia, yo te aseguro que después del remano vas a decir, mira todas las cosas que no sabía del sacramento. Es para estrujar bien el sacramento del matrimonio y para usarlo en plenitud. Es como si yo hubiera, yo hubiera, me hubiera ordenado de cura y todavía nadie me hubiera dicho que, qué sé yo, que puedo confesar. Ah, no sabía que podía confesar, mira vos. Y entonces me entero. Así también en el retiro matrimonial, tantas cosas te enterás de lo que es tu sacramento del matrimonio. Y para agradecerlo también, para agradecerlo. Bueno, el día en noviembre vamos a tener un retiro para hombres, el 18, 19 y 20 de noviembre en la casa de retiros de la quebrada. Ahora, entonces tenemos este retiro que es para hombres de 35 hasta 55, 60 años, pueden hacerlo. Por ahí está, creo que está Omar o no. ¿Alguien se llama Omar de ustedes? ¿Sí? Venga Omar para acá, por favor. Venga para acá. Omar, si mal no recuerdo, es el que nos vino a revolucionar con el tema de, ponete de este lado, si ustedes ven también con las cámaras de Canal 3. Bien, perfecto. Ahora más. Decirle a la gente qué es lo que es, cómo nace este retiro. Buenas tardes. Mi nombre es Omar Aguirre y mi padre les cuenta, son retiros de entre tiempos. Estos retiros son para hombres de 35 a 60, 65 años. Y es porque los hombres ya hemos vivido ya la mitad de la vida, son retiros de mitad de la vida. En esta posibilidad que se nos brinda a través de la gracia de Dios, poder hacer estos retiros, nos convoca para poder entrar a la casa de retiros y al mismo tiempo hacer un encuentro con él, con Dios, y poder salir a vivir el resto que nos queda, nuestro segundo tiempo, le decimos nosotros, a vivirlo de otra manera. Se puede vivir mejor, se puede vivir con más fe. Y la idea es volver al eje, volver al eje que es mí, a través de los sacramentos, a través de la misa. Y bueno, el padre pudo compartir con nosotros un momento muy bonito de una persona que dio un testimonio, porque las personas que nos dan las charlas son personas como nosotros. La única diferencia que vamos a tener entre los que están en el equipo y los que vengan al retiro, es que esas personas pasaron ya por la experiencia del retiro. Nada más, nada más. Entonces, creo que el padre fue cuando hubo un muchacho que era camionero, y esta persona contó una experiencia espectacular. Tanto es así que hasta el padre se convirtió, miren ustedes. La verdad que estas gracias son inmensas y gracias a Dios pudo entrar en San Luis el año pasado y ya vamos por él. Este sería el tercer retiro del retiro. Así que los invito a venir. Creo que también acá en la comunidad está Mario. Mario nos acompaña, también es de nuestra comunidad, Mario Gómez. Y bueno, cualquier consulta a la sede de la misa, les puedo contar un poquito más. Muchas gracias. Un aplauso entonces para esta obra de Dios. También muy linda, muy hermosa. Y qué más les quería decir, sigan trayendo las hojitas rosadas de octubre, con todas las... y si no tienen hojitas rosadas, no importa, pónganlo en otra hojita. La cuestión es que estén aquí las intenciones para todas las misas, los rosarios que hacemos, todo por esas intenciones, las adoraciones, todo, todo está acá en el altar de María Auxiliadora. Gracias a todos, ¿eh? Nos ponemos de pie. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos por Cristo nuestro Señor. Y recemos muy especialmente, no lo había visto, pero acá también está Federico, que es del seminario de Río Cuarto, ¿eh? Es un puntanito que nos representa allá en el seminario de Río Cuarto, y Martín que está en nuestro seminario San Miguel. Así que recemos por los seminarios, recemos por las vocaciones sacerdotales, religiosas, bonásticas y también por las laicales, laicos comprometidos con la gente. Si no caemos en la histeria del juez injusto, ¿eh? No me interesa la gente. Miren, levante la mano de los que son de acá, del barrio Solidaridad, Eva Perón o Cerro de la Cruz, quienes, escuchen bien lo que pregunto, quienes acá en el barrio, viviendo acá en el barrio, no reciben una misionera, es decir, no hay una misionera en su manzana. Levante la mano, a ver. Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, muy bien. Entonces, queridos míos, qué lindo sería que nosotros nos propusiéramos, hombres y mujeres, buscar una misionera dentro de lo que es la manzana en donde nosotros vivimos, o las manzanas allí contiguas, cerquita, para que haya una misionera. No dejemos entonces esta intención. El Señor esté con ustedes. La bendición amorosa de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted, su familia, especialmente sobre las madres, permanezca para siempre. Amén. Hermanitos, hermanas queridas, podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Primero le cantamos el cumpleaños feliz al buen samaritano, ¿eh? Que los cumplan feliz, que los cumplan feliz, que los cumplan buen samaritano, que los cumplan feliz. Muy bien, siempre nos acompañan. Ahora vengan.